El organismo regulador británico ha aprobado la autorización de uso para la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, con lo que Reino Unido se convierte en el primer país que autoriza este tratamiento farmacológico, según ha informado la BBC. El organismo ha señalado que la vacuna, que ofrece una protección de hasta el 95% contra la COVID-19, es segura para su aplicación a la población británica. Con esta autorización, la campaña de vacunación podrá empezar en cuestión de días para los grupos de alto riesgo. El gobierno británico ha comprado 40 millones de dosis, con las que podrá vacunar a 20 millones de personas, teniendo en cuenta que el tratamiento de Pfizer se compone de dos dosis. Cerca de 10 millones de dosis estarán disponibles para Reino Unido en un breve periodo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!